Si bien para nosotros es un continuar, no estamos cerrando la etapa sino comenzando con todo lo que son las actividades de verano hemos tenido todo el equipo de Cultura y Deporte un gran año el balance para nosotros es más que positivo la verdad que entendiendo que fue un año muy difícil desde lo económico, desde lo social para la gran mayoría de los argentinos nosotros desde lo cultural pudimos potenciar prácticamente todas las actividades que teníamos y bueno, esto tiene mucho que ver también con la impronta de nuestra Intendente que desde el día uno nos pidió justamente, bueno, readecuar algunas actividades hacer un cambio estratégico en varios de los programas que veníamos trabajando y bueno, creo que el balance es por demás de positivo los talleres, llegamos al número de 100 talleres en toda la ciudad de Marcos Juárez que era un número soñado para el equipo este programa ya está cumpliendo 10 años ahora en enero es una política pública en la cual podemos ver como sosteniendo una actividad durante mucho tiempo y mejorándola los cambios en la sociedad están a la vista de todos y bueno, comenzamos con 10, 12 actividades hoy son 100, comenzamos en 2 o 3 lugares hoy estamos en 20 se generaron centros culturales propios en los barrios con este programa así que estamos muy conformes con el crecimiento y en lo que respecta a los eventos también tuvimos un gran crecimiento en carnaval un gran crecimiento, bueno, comenzando con verano en el anfil luego de un carnaval, festival de folclore que tenemos este planeamiento estratégico tuvimos un gran festival de folclore y ahora vamos a redoblar la apuesta para lo que se viene tango también, con todo lo que es aires de tango con una reestructuración general del evento que fue muy positiva los festejos del día de la niñez que fue una de las grandes apuestas que nos pidió nuestra intendente bueno, tuvimos uno de los festejos del día de la niñez más grande del interior de la provincia con 15.000 personas, con artistas de primera talla y bueno, y luego lo que fue la primera fiesta del corazón productivo que ya comienza a andar y creo que el año que viene va a ser nuestro gran festejo y bueno, y luego continuamos con nuestras otras actividades ya terminando el año con lo que fue el concierto navideño con nuestro coro polifónico municipal es un poco los eventos que tuvimos desde el área pero nuestro fuerte no es lo propio nosotros somos de la idea de hacer poco, de ser austeros y destinar un presupuesto importante acompañar la actividad independiente esa es nuestra estrategia y bueno, de esa manera venimos trabajando acompañamos al sector muchísimo prácticamente el 90% de las propuestas que nos trajeron nuestros artistas, nuestros gestores las acompañamos de alguna forma y creo que eso se ve en la gran oferta cultural que hay los fines de semana o durante la semana en Marcos Juárez esa es nuestra filosofía de trabajo hace cuatro años que venimos trabajando así y lo vamos a continuar haciendo de esa manera y después, bueno, nuestras instituciones como la banda municipal que también nos deja de sorprender como año a año siguen en crecimiento nuestro coro que nombramos recién el Llenco Municipal de Teatro y todo lo que hacemos desde el área así que bueno, el balance es muy positivo el equipo está muy conforme a mí me toca encabezar pero somos un equipo de muchas personas trabajando y ya con las pilas puestas para todo lo que se viene En unos días, desde la parte de deporte cerramos el programa de cultura comunitaria con un gran cierre que se hizo en el anfiteatro municipal el domingo hace unas semanas le damos unas pequeñas vacaciones y ya entramos a las colonias de verano recordamos que son dos colonias de verano desde que está nuestra gestión incorporamos una colonia de verano en Villa Argentina para todos los chicos del barrio donde se hizo una pileta exclusiva para esto donde se realizó toda una serie de obras para lograr tener una colonia de verano que tiene más de 400 niños o 300, 400 niños, depende del año y bueno, estamos trabajando full con lo que son las colonias ahí nomás comenzamos con verano en el ANFI que lo vamos a trabajar en conjunto con el talento MJ como lo anunciamos hace poquito para que durante todo enero los vecinos de Marcos Juárez tengan actividades de calidad para disfrutar en familia en el anfiteatro municipal y ya entrado febrero pasamos a lo que es carnavales nuevamente se va a lanzar el festival de folclore que también estamos trabajando muchísimo para regular la puesta en esa festividad y bueno, ahí ya volvemos a arrancar con todos los talleres volvemos a entrar en el cronograma anual que es un poco lo que mencioné antes pero no cortamos desde cultura continuamos trabajando en lo que es cultura y deporte y bueno, algunas sorpresitas más que va a haber en estos días relacionados a lo navideño seguramente bueno, un mensaje final un deseo no, de parte mía que siempre digo un poco lo mismo que apoyemos a los gestores culturales yendo creo que nadie discute a esta altura la gran calidad que tienen nuestros gestores culturales nuestros artistas en la ciudad y la manera de apoyarlos es asistir a las actividades que hacen como fue anoche colectividades que vimos el predio completamente colmado de público acompañarlos comprarle el disco comprarle el cuadro fomentar nuestra nuestra industria cultural que es muy grande eso es muy importante porque también recordemos que cuando una institución tiene un problema cuando una persona tiene un problema de salud cuando una persona atraviesa una situación difícil los primeros que están son los artistas para hacer una peña para hacer una rifa para hacer un encuentro para hacer una mateada comunitaria los primeros que están siempre para ayudar son los artistas entonces creo que en esta situación donde la mano está un poco más complicada hay que retribuirles ese apoyo disfrutando de lo que hacen acompañándolos y como lo hacemos nosotros de la Secretaría de Cultura obviamente que todos los vecinos de Marcos Juárez tengan un cierre de año con sus seres queridos disfrutando de la familia pero bueno en lo que es mi área que es lo cultural que apoyemos a los artistas como lo hacemos aquí a los a los a los a los sí Gracias.